Después de la salida del capítulo número 92 y el adelanto del 93, se ha revelado definitivamente la inclusión de Freezer como el integrante que sustituirá a Majin Buu para el torneo de poder. Sabiendo que Majin Buu no despertaría sino hasta dentro de aproximadamente dos meses, la única opción que le quedó a Goku fue viajar al infierno para convencer al emperador de pelear con ellos por la supervivencia del universo. Pero, el reclutar a un ser que es prácticamente la maldad encarnada no es nada fácil de hacer, pues Freezer dejaría en claro que necesitará una condición para poder participar en el torneo. Una condición que conociendo al emperador no es algo que se pueda tomar a la ligera. Freezer es un ser despiadado que puede destruir a una raza casi llevándola a la extinción y tomarlo solo como un espectáculo de fuegos artificiales. Además de que el odio que tiene hacia los Saiyajin no tiene comparación, especialmente si hablamos de Goku, un guerrero que no solo después de casi matarlo en Dragon Ball Z, también, tras su resurrección en Dragon Ball Super, fue humillado por Goku y Vegeta y siendo asesinado por segunda vez pese a haber alcanzado un poder inimaginable tras entrenar durante cuatro meses. Por consecuencia, probablemente la condición que Freezer le imponga a Goku para su participación es tener un encuentro para poder medir fuerzas o hasta para intentar matar al Saiyajin que alguna vez lo humilló completamente. Y eso podría tomar sentido al ver a Golden Freezer en el adelanto del capítulo 93, probablemente preparándose para una batalla con el Saiyajin, aunque pensando una posibilidad, puede que solo le muestre el nivel que ha alcanzado con su evolución, perfeccionando un poco la forma Golden y como ya no pierde tanta energía tras usarla durante un gran lapso de tiempo. Además, cabe la posibilidad de que Freezer se niegue a participar y solo al saber que los ganadores serán recompensados un deseo de las Super Dragon Ball Z sería suficiente para seducir al emperador de participar en el torneo, o puede que solo con saber de la presencia de Bills en el torneo y con el miedo que le tiene al dios de la destrucción, sea suficiente para plantearse la idea de no negarse a participar. Aunque, si lo pensamos, aunque Freezer se pueda negar a ser un integrante del que equipo, puede que Goku lo tiente con que podrán tener una batalla tras finalizar el torneo, prácticamente lo contrario a lo que dije hace unos momentos, eso tendría mucha lógica, pues vemos a Goku con una cara sonriente y algo confiada mientras habla con el emperador sobre lo que podría ocurrirle al universo, eso si sería una gran oportunidad para Freezer para que pueda por fin vencer a su más grande rival. Incluso cabe la posibilidad de que durante el torneo intente traicionar al universo solo para poder saber que Goku y Vegeta murieron, algo muy tétrico si lo pensamos. Bueno hasta aquí el video del día de hoy, si te gustó puedes dejar tu like, así como comentar cual crees que sea la condición que podrá Freezer para participar en el torneo. Suscríbete si quieres estar enterado de todo lo relacionado con el mundo Dragon Ball así como variedad más. Nos escuchamos en otro video, adiós.